Salmo 118 Es una palabra del Señor como dice la carta a los hebreos. Es como una espada que penetra, pero dice el Salmo, pero es como miel. Sí, porque es una palabra que es la verdad, que es el amor, que es la misma ternura divina, que es la fuente de gozo. Por eso es como miel en nuestros labios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, Y el Señor añadió, Fíjese en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buen punto para terminar la semana. La fe tiene como alimento, pero también como respiración, la oración. Alguien ha dicho que la oración es la respiración de la fe. Yo oro si realmente mi fe es bien cimentada, es permanente, es firme ante el Señor. Si tengo confianza en Él y además si tengo esa capacidad de adorarle y de estar siempre cantando su amor y su reino. Por eso realmente hoy el Señor nos quiere enseñar la oración de la fe, o la fe orante. Qué alegría nosotros poder pedir en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, que es tu Hijo, Padre, nosotros podemos presentar todas nuestras peticiones, todas nuestras pregarias, todas nuestras alabanzas. Por eso la misa siempre tiene, al terminar las oraciones, aquella alabanza. Todo lo pedimos, todo lo hacemos por Cristo nuestro Señor. Por medio de Él nuestra vida tiene la certeza de que somos escuchados. De que aquello que nos inquieta, de que aquello que expresamos llega al trono del Padre. Gracias al Hijo Jesús, orar en nombre de Jesús. Él, Él es realmente aquel que nos proporciona la certeza de que la oración es escuchada, amada y recibida por el Padre. Señor, en este fin de semana, sábado y domingo, tengamos grandes espacios de oración para que así estar en tu reino sea un ámbito permanente y de luz. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.